Tener un dron se convertirá en un dolor de cabeza para muchos porque no podrán utilizarlo sin licencia, o bien sí podrán, pero podrían ser multados hasta con 403 mil pesos a partir de diciembre. Pero tranquilos, no entren en pánico, solo deben cumplir con los sencillos requisitos que la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estipuló. Cómo tomar un curso de vuelo en una escuela certificada. Ser mexicano de nacimiento. Tener más de 18 años. Contar con cartilla del servicio militar liberada. Haber terminado la preparatoria. Y tener buen estado de salud, ya que para obtener el documento es necesario someterse a un examen médico aeronáutico que es muy estricto. Todo esto aplica para drones con un peso superior a los 2 kilogramos, aunque podría modificarse desde los 250 gramos. Pero ¿por qué tanto rollo? Por la sencilla razón de que los drones y los aviones ocupan el mismo espacio aéreo y podrían ocasionarse accidentes. Ahora la pregunta es, después de esto, ¿quieres todavía un dron o ya lo tienes y se te amargó la vida con esta noticia? Deja tu comentario o etiqueta a quien ya lo tiene o a quien ya lo quiere, digo, por si ocupa.